He estado aquí en la área de Santa Ana, Garden Grove, Anaheim, desde que tenía ocho años. Me vine acá de ocho años del DF de México y he estado involucrado en el movimiento de los estudiantes indocumentados en el área. Yo me vine para este país porque como miraba yo que venía mucha gente, entonces me vino a mí, como era un joven yo, apenas estaba buscando una oportunidad de salir adelante en la vida y me vine por eso para acá. Vengo de México, del estado de Guerrero, aproximadamente hace 19 años. Ya que en nuestro país lamentablemente no hay muchas oportunidades para poder vivir dignamente. Yo nací en Acapulco, Guerrero, y la primera vez que mi padre se vino para acá a este país fue porque había perdido su trabajo donde él vivía y la economía no estaba muy bien. Yo vine para que mis hijos tuvieran una mejor oportunidad en este país, que tuvieran lo que yo no pude tener allá y no les podía dar en este país. Que yo sabía que es un país que te da oportunidades, para eso vine y los traje a ellos. También aquí no hay muchos espacios donde practicar tus tradiciones culturales. Y aquí el hecho de trabajar, regresar a la casa, casi se la pasa uno entre el trabajo y donde vive uno, donde llega uno a dormir prácticamente, mayor tiempo prácticamente se la pasa uno fuera de la casa. Y las relaciones con la familia tienden a perderse, los valores que uno considera importantes, como que se dejan a un lado por buscar la parte económica. La realidad yo tenía ilusiones de ser algo, esa era mi ilusión de ser algo en la vida. Pero no, no es así lo que es la vida, no es así. Siempre extrañas lo que es tu México, siempre lo vas a extrañar siempre, siempre. Nunca vas a confundir las tradiciones de aquí a México, nunca. Como en México que uno tiene más control sobre sus hijos, ellos son más respetuosos aquí, no son tan respetuosos. Entonces aprenden, como todos los de aquí, de que son más liberales y no son tan apegados como uno en México, que la familia siempre está junta. Aquí un poquito se aleja uno, los hijos se alejan más de los papás, o sea, no son tan, ya no están uno tan unidos como en México. Soy muy allegada a mi mamá, pero yo sé que para ella es un poco diferente de la forma que ella la criaron y de la forma de que acá crecemos siempre que yo quiero salir. Me dicen, no, una mujer, una señorita tiene que estar en la casa a cierta hora. Y yo le digo, pues ya no estamos en esos tiempos, en eso es un poco diferente. Unas diferencias muy grandes entre México y Estados Unidos serían costumbres. Allá, por ejemplo, los valores son más familiares. Aquí, por ejemplo, aunque mi familia sea de descendencia mexicana, muchos de esos valores se perdieron. Tengo mucha familia en México y es más unidad que la que tengo aquí. La persona que no se conecta con sus raíces tiende a ser como un árbol que es arrancado y no tiene de qué se nutre. Porque precisamente es nuestra cultura, es la que nos enriquece, es la que nos da valor como personas. Pues, la verdad sí, porque sí, el trabajo a mí me ha quitado mucho tiempo de estar con mis hijos porque no ha sido tan fácil, o sea, mantenerme en este país. Lo que uno tiene que trabajar para poder tener una vivienda, para poder tener comida para sus hijos, tienes que trabajar más y eso sacrificas a que no estás con tus hijos más tiempo. Lo ideal sería tener a mi mamá que no tenga que trabajar. Yo, el único día que veo a mi mamá son los domingos porque es el único día que descansamos las dos. Socialmente siempre estamos en el trabajo o en la escuela o estamos, nunca estamos en casa. Siempre estamos fuera de casa porque tenemos que trabajar. Sí, sí afecta, ¿me entiendes? Porque estás trabajando y nunca puedes estar con tu familia. No puedes, ellos quieren ir a alguna parte o que simplemente tú vayas con ellos a una parte, a un juego, a una parte y no puedes porque, pues simplemente por estar trabajando. ¿Sí me entiendes? A ellos les afecta mucho eso que el padre o la madre trabajen y no les haga uno caso a ellos también. Porque ellos tienen problemas a veces y no te dicen, o si te lo dicen, no los ayudas porque tú ya dices, no, pues yo estoy trabajando, no tengo tiempo y eso. Y también afecta para los hijos también eso, les afecta mucho. Pues muchas veces no, no es reconocido ni valorado. No se reconoce mucho el trabajo y el impacto que tienen los trabajadores indocumentados. En realidad no. Yo siento que no, que no valoran lo que hacemos, contribuimos, pagamos impuestos y todo. O sea, pagamos todo lo que el país requiere, pero no tenemos los mismos derechos que tiene cualquier trabajador que tiene un permiso o que está legalmente aquí, ¿no? No te lo valoran porque ellos es lo más que quieren que tú hagas el trabajo. Sí te pagan y te hablan y todo, pero no es lo que tú piensas, ¿sí me entiendes? Siempre ni quiera va a haber discriminación. Pero también hay gente que en cierta forma nos desprecian, nos ven como independientes de que tengamos o no papeles, nos ven como personas de segunda o de tercera, que nos ven de manera, en cierta forma, despectiva. Sobre todo los que son racistas. El condado de Orange tiene 43% de los jóvenes a nivel estatal en centros de detención de inmigración. Entonces, 45% es un número muy alto. La mayoría de estos jóvenes vienen de Anaheim y de Santana. Personalmente, en mi situación, especialmente porque a mí hace mucho tiempo me arrestaron, yo no puedo jamás poder agarrar cosas como la acción diferida o si llega a pasar el acto de los sueños, yo no puedo pasar bajo esas leyes porque yo soy considerado un criminal. O sea, yo ya tengo años sin hacer nada de las cosas que hacía, pero sé que yo no soy la única persona en esta situación y sé que mucha gente en mi situación quiere una segunda oportunidad, pero muchas veces así no se puede dar. El sistema no está al favor de alguien en mi situación. Este, tenemos checkpoints a cada rato, este, la policía te pregunta por si tienes licencia. Se cuida uno de la policía, ¿no?, de que no te vayan a parar, porque la verdad, en mi experiencia, varias veces me pararon injustificadamente, nada más porque dije, no, es un chequeo de rutina, según ellos, porque yo les dije, bueno, ¿por qué me están parando? ¿Qué hice mal? No, es un chequeo de rutina y esa forma, o sea, intimida a uno, inclusive se siente uno un poco nervioso cuando vayan a parar. La gente le tiene miedo a la policía. A mí me tocó vivir eso porque a mí me han detenido en la calle y yo tengo mi licencia, me han quitado mi troca, más por ser hispano. Sí hay discriminación también con la policía y sí, es cierto eso porque la gente tiene miedo. Tiene miedo, te paran o pasa algo y tiene miedo a llamar a la policía. ¿Cómo me ayudaría? Yo pienso yendo a mi país, ¿verdad?, volviendo a ver a ver a mi familia, ¿verdad? Porque es lo que dejamos atrás, la familia, no podemos ir a verla. Y yo pienso que si nos darían papeles, cambiaría nuestro mundo, ¿verdad? Y ese es nuestro anhelo. Porque al no tener, estar con mi documentada, yo no puedo viajar, murieron mis papás, yo no pude estar cuando ellos murieron, eso me afectó mucho. Ahorita en este momento que también deportaron a mi hijo, yo no puedo estar con él y eso, o sea, me está doliendo mucho, estoy sufriendo por él también. Estoy, inclusive, cuando yo estoy saliendo del trabajo que manejo, me parece que yo veo a mi hijo en las calles donde él caminaba y no. Lo que queremos es que, pues, ya no se criminalice la señora por vender los elotes o el paletero o la gente que está tratando de ganarse una vida honradamente. Queremos que, en vez de eso, que la ciudad apoye a su comunidad. Pues el Depart Action me ayudó a que, pues ahora, este, se me hace más fácil ir a trabajo, más, este, hay más oportunidades, puedo ir a aplicar a un lugar que a lo mejor antes no podía hacerlo por la falta de papeles, falta de seguro. Pues mi sueño es que mis niñas lleguen a la universidad un día, ¿verdad? Que se reciban, que sean profesionales, ¿verdad? Y también que sean unas buenas siervas de Dios, ¿verdad? Ese es mi anhelo y lo mejor que puedo pedirle al Señor, ¿verdad? Para ellas. Bueno, para el futuro, pues, en realidad, es poder establecerme en este país que me ha dado la oportunidad, aunque con muchas trabas, pero me ha dado la oportunidad de darles cosas mejores que no pude darles en mi país, establecerme aquí y comprar una casa. Yo sigo peleando por mi familia, para tener lo mejor a ellos, para que ellos tengan que no les falta nada. Eso es lo que yo estoy peleando. Gracias. Gracias. Amén.